y que van a estar en los diferentes municipios en donde se necesita una presencia social, efectiva y que bueno, se ha escuchado nuestro clamor de tener más funcionarios de la policía en nuestro territorio agradecer esa gestión del Coronel Morales porque lo hicimos hace, llevamos menos de un mes de gobierno y de verdad que ha sido una gestión muy importante para nosotros hacer ese reconocimiento especial a la comandancia de nuestro departamento de policía del Putumayo, a esas mujeres que llegan a nuestro departamento que podamos entregar junto con ellas esa ternura, esa responsabilidad, ese carácter que a nosotras nos identifica y a todos nuestros hombres que también se van a ir a los diferentes municipios poder aumentar ese trabajo en los colegios, en las instituciones educativas para que nosotros podamos prevenir y podamos conjurar ese consumo de sustancias psicoactivas que están atacando como un grave flagelo a la sociedad del departamento del Putumayo Muchísimas gracias a la Policía Nacional y de verdad que una motivación enorme ahora continúa